mmm es la primera se va hace tiempo mmm y tal es tu tambien ah, grabacion si claro claro, salud por mi de rosa salud, salud bueno, pues yo me grabo salita porque salud, salud salud primo no, no malo y va a ser una cabuna no vas de rapido ahi ¿Que no has llevado algo? No, loco ¿Si? No es mas Tranquilo en el ambiente verdad? Tranquilo en el ambiente Tranquilo pero bueno Pero jabrojo El cubo Hace falta la banda Si Lo mas que lo malo es que no dejan entrar a Bueno si los dejarían La compañera de Carlos Si A Erika Si les he cerrado Adriana